Bueno, realmente en primer lugar comunicarlo al servicio de salud de su comunidad autónoma, es lo primero, igual que si es andaluz. Dice usted, no me puedo vacunar el día 21, yo precisamente me vacuno el día 21, la segunda dosis. Pues si yo no puedo ir, si estuviera en Castilla-La Mancha o estuviera en un país vasco o en Cataluña, pues comunicarlo a su servicio de salud, porque evidentemente ahí es donde tiene, digamos, la cita, para que se la puedan derivar. En el caso de que lo deriven a otras comunidades autónomas, yo entiendo que no hay ninguna dificultad, porque una vez comunicado, en el orden, digamos, que está establecido, pues también se lo pudieran hacer. Esto debería ser lo razonable. También le confieso que estoy sorprendido como a estas alturas todavía en este país no nos hemos dado cuenta de que hace falta una tarjeta única sanitaria para todos los españoles. Parece que cuando vamos a Cataluña vamos al extranjero, o cuando vamos a Madrid, pues estamos viajando, pues no sé, a países de otros continentes. Si todos los españoles somos iguales en derechos y deberes y en obligaciones, pues es muy sencillo tener una tarjeta única sanitaria que allá donde vayas te puedan atender para vacunarte, para un resfriado o para cualquier emergencia que pueda ocasionarte cualquier situación o cualquier enfermedad. Yo abogo por eso, porque realmente el Gobierno de España apueste por una tarjeta única sanitaria y por un pasaporte único sanitario donde cualquier ciudadano se pueda vacunar o pueda ser atendido independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezca o del lugar donde haya nacido y que evidentemente tenga la nacionalidad española.